Atención, el video más esperado de la semana ha llegado, está en la lista, ha reunido los mejores movimientos de nuestros partners y nuestra comunidad para que le eches un vistazo. Lo que está en la lista de hoy son el maestro cocinero, el maestro Pokémon y el rompeaviones. Y también viene con codiguito para PC para todos los jugadores que están en la lista y para los que estén bien atentos y se fijen en los detalles del video. Cuando estás al principio del otoño tienes que hacer lo que se pueda y eso fue lo que hizo P-Stone, lanzar la sartén a la cara del enemigo, el golpe certero. Fabio vino a cazar, pero se fue a cazar Pokémones, lanzó dos granadas precisas, parece el Pokémon Master y con esto logró enviar directo al lobby a los adversarios. Está tocadísimo. Estuvo muerto. Esas Pokébolas. No solo de disparar y bombardear se vive en PUBG, Crystile estaba conduciendo y decidió que era el momento de una maniobra radical, un 360 y consigue la octava posición para él. Un enemigo a la izquierda y uno a la derecha. ¿Qué hacer? Para Lokix la respuesta es bastante fácil. Usar el car hacia el techo y luego rociar con la AKM lo hace parecer sencillo. Pará. Hay dos en el techo. Tiré a uno en el techo. Está tocado el otro. Está tocado. Qué nivel Marley estaba rodeado, pero no perdió la calma. Hizo un buen uso del averil y despachó a los enemigos directo al lobby. Comió pollito y hasta la celebró con un baile. Ito era un botón. Tuta hizo lo que cualquiera de nosotros haría si pegara este gran tiro de car desde esa distancia. Soltó una carcajada, así que puedes reírte Tuta. Nuestro quinto lugar es tuyo. Voy a ser honesto con ustedes. Yo no vi al enemigo. El editor no vio al enemigo. Incluso se lo mostré a mi vecino y él lo vio al enemigo. Pero Razer no solo lo vio, sino que le encajó una bala de Mosinagaf a 516 metros. ¿Estás bromeando? Tryhard Parola estaba contra tres enemigos, pero con un averil en la mano y la ayuda de su escuadrón comunicándose. Se llevó a todos al lobby. Pollito y medalla de bronce para él. Atrás tuyo, atrás tuyo Parola. En la casa de Pika 26 no entra nadie. Calculó correctamente la granada para golpear a los enemigos que venían en el auto. Luego envió un hermoso spray de Beril y al final esperó el momento adecuado para saltar y atrapar al oponente de espalda. En este vuelo no tiene sentido abrocharse los cinturones. Porque la turbulencia tiene un nombre. Nico Steel con su mini 14 mató al oponente a 420 metros. Un primer puesto merecidísimo. Recuerda que si estás en la lista puedes enviarnos un mensaje para obtener tu código. Accede en el enlace en la descripción para saber cómo cambiarlo. Y si tú quieres aparecer en este Top 10, consigue tu jugada digna de un profesional y envíela a nuestro Discord. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.